Viene una tendencia mundial a consumir menos alcohol, ante esta situación de consumir menos alcohol, porque vos lo ves en las tolerancias ceros para conducir, lo ves en la Organización Mundial de la Salud, lo ves en las etiquetas de los vinos, que hay que poner un montón de cosas. Las grandes multinacionales de la bebida que han hecho, y han habilitado claramente la mezcla para que cada consumidor baje el nivel de alcohol a sus necesidades o a sus gustos. Por el otro lado hay un cambio de consumo hacia vinos blancos, espumantes y rosados, por varias razones. Una es que se adaptan a ese tema de que la gente quiere tomar bebidas frías, las quiere tomar con menos alcohol y las quiere tomar un poco dulces. Si vos te fijás en los espumantes, hace, no sé, también 10 años, la gran parte de lo que se tomaba era seco, totalmente seco. Y hoy es 50 y 50, 50 seco y 50 dulce. Entonces, son los cambios de hábitos, también la aparición fuerte de la mujer en el consumo y en la decisión de compra, que tiene otras sensibilidades, tiene otros gustos. Eso no quiere decir que no tomen vinos tintos, pero quiero decir que hay una composición distinta, también desde lo demográfico. Respecto de los productos de alcohol cero, hay experiencias, se está viendo en todo el mundo. De todas maneras, hay que ver si eso le gusta al consumidor, si tiene mercado, y si compite con bebidas que no tienen alcohol. Yo creo que la tendencia va a ser a consumir productos que tengan menos alcohol, pero no necesariamente cero, sino 6, 7 grados, que sean vinos jóvenes, frutados. Y por el otro lado, creo que la mezcla ya es una realidad. La gente la obtiene, gran parte de lo, si uno va a Córdoba o va, mezclan el vino con gaseosa, el famoso tinto de verano español, que se vende montonazo, es vino con Sprite. Y después le ponen algunos, lo marketinan un poco con alguna hojita de menta y cosas por el estilo. Entonces, bueno, hay como un cambio de tendencia. Estas normas lo que hacen es dejarlo correr hacia el lado correcto. No afecta al consumo tradicional.